Este video es presentado por Papirolas, el festival creativo para niñas, niños y jóvenes, y el equipo de Curiosamente se presentará ahí. Papirolas será en Guadalajara del 4 al 8 de octubre. Más información al final del video. 70% de nuestro planeta está cubierto por océanos, y eso quiere decir que desconocemos lo que hay en la mayor parte de nuestro propio planeta. Claro que el suelo oceánico ha sido mapeado, pero hasta ahora solo podemos ver a grandes rasgos lo que hay abajo. Además, hay que considerar que el océano puede ser muy profundo. Fue hasta el 2009 que el rov sumergible Nereus bajó casi hasta el fondo del punto más profundo de la fosa de las Marianas a 10.902 metros de profundidad. Por su inmensidad, el 95% del océano no ha sido explorado, y esconde muchos misterios, entre ellos toda la vida que hay ahí. Por eso hoy conoceremos 10 monstruos marinos reales. 10. Entre los 3 y los 75 metros de profundidad, este curioso pececito parece la versión marina de la rana que se va a convertir en príncipe, listo para dar un beso con sus labios rojos. Ogcocephalus darwini vive alrededor de las Islas Galápagos y es muy particular porque no le gusta mucho nadar. Sus aletas pectoral, anal y pélvica están más adaptadas para caminar por el suelo marino. 9. También bastante cerca de la superficie está el pez más feo del mundo. Bueno, perdón, ¿quién somos nosotros para juzgar? Posiblemente hayas visto que este es el pez más feo, pero resulta que este pez es bastante normal en su hábitat a 1200 metros de profundidad. Solo adquiere esa forma tan peculiar cuando al pobrecito se le saca de la presión en la que vive. No, el pez más feo del mundo es este, el Uranoscopus sulfureus. Y no nomás está feo, es venenoso y eléctrico. ¡Qué corriente! Mata a sus presas con sus espinas venenosas o con descargas de 50 volts. Pero cuando no quiere usar tantos recursos, se esconde en la arena y saca un apéndice de su boca que usa como señuelo, esperando a que un incauto pase muy cerca de él para abrir su boca y abalanzarse creando un vacío en el agua que ayuda a succionar a su presa. 8. Entre los 600 y 900 metros de profundidad se encuentra... ¡Un calamar! ¡No, es un pulpo! ¡No, es un calamar vampiro! ¿Qué? Aunque el vampiroteutis infernalis se parece a los calamares y es pariente cercano de los pulpos, tiene características que lo ubican en su propio orden. Al igual que la mayoría de los pulpos tiene 8 tentáculos, pero los tiene unidos por piel. Además, solo cuenta con ventosas en los extremos. El resto de sus tentáculos tiene espinas. No es capaz de cambiar de color, pero es bioluminiscente. Además, a diferencia de los pulpos, cuenta con dos filamentos retráctiles llenos de pelitos que le permiten detectar su comida. En general se alimenta de detritus, pero también de presas más grandes, bastante considerable para los 30 centímetros que puede llegar a medir. Para defenderse, tiene unos mecanismos muy creativos. Se puede voltear como un calcetín cubriendo todo su cuerpo. Esto deja expuestas sus espinas. Cuando se le molesta, no saca tinta, pero sí secreta una nube bioluminiscente de moco. Y si le comen un tentáculito, lo puede hacer crecer de nuevo. Algo que puedes notar es que a mayor profundidad los animales se vuelven transparentes o negros para camuflarse, pero el calamar vampiro parece no seguir esta regla. Pues resulta que la luz roja es la primera en perderse en el mar, y a la profundidad a la que se encuentra el calamar vampiro, su color rojo se percibe como negro. Así se vuelve menos visible para sus depredadores y presas. 7. Se cree que es bastante común porque tiene un hábitat mundial, pero como vive entre los 200 y 1000 metros de profundidad sabemos poco de él. Fue hasta el 2010 que se filmó por primera vez un espécimen vivo. Este es el pez remo gigante, también conocido como el rey de los arenques. Este pez con escamas que relucen como un espejo probablemente es el responsable de varias leyendas. Con sus 8 metros es el pez óseo más largo. A veces se le encuentra varado en la playa y se cree que su aparición predice terremotos, pero eso aún no se ha comprobado. 6. Entre los 300 y 1500 metros está el calamar pavo real o taonius. Ese extravagante peinado en realidad son sus tentáculos y los acomoda así para que no le tapen sus ojitos. Sus enormes ojos son capaces de rotar en diferentes direcciones para localizar sus presas, y debajo de ellos tiene unos fotóforos que le permiten redireccionar la luz. Esto le permite camuflarse y desaparecer ante los ojos de los depredadores que acechan las profundidades. 5. A 1616 metros de profundidad en el cañón submarino Arguello, ubicado cerca de la costa de California, se encontró el Orbe Morado, que desconcertó a los científicos en 2016. Nadie podía decir ni siquiera a qué familia pertenecía. ¡A la nuestra no! Esta… cosa de 5 centímetros hasta ahora se le ubica en la familia Velutinide, pariente del caracol de terciopelo. 4. ¡Ay! La siguiente criaturita parece que te come. Vive a unos 150 a 1800 metros de profundidad. Esta anguila tiene un fotóforo de color rosa al final de su cola, que usa… como señuelo para sus presas. La anguila devoradora, sí, así le dicen, puede llegar a medir casi 2 metros y es capaz de comer presas más grandes que ella. 3. Entre los 200 y los 2000 metros encontramos a Marrus ortocana, un animal colonial. Esto quiere decir que cada parte es un animal distinto o zoide. Un ejemplo de otros animales que son así son los corales, pero en el caso del Marrus ortocana, cada parte está tan especializada que ya no pueden vivir el uno sin el otro y trabajan como si fueran un solo animal. Otro ejemplo es la carabela portuguesa. Cada parte de su cuerpo es en realidad un animal diferente. El Marrus ortocana puede llegar a medir 3 metros, pero eso no es nada comparado con lo que pueden llegar a medir otros animales similares del mismo orden, como este de 45 metros. 2. Vive a 2.500 metros de profundidad. Tiene una distribución cosmopolita y parece sacado de otro planeta. Enipniastes eximia. No tiene cara de nada conocido. Sin embargo, es un… ¿pepino de mar? Según los expertos. Mide unos 11 a 52 centímetros y se le ve todo. Su boca, su intestino y su ano. ¡No tiene privacidad! Pobrecito, alguien préstele una batita. Y si ya te parece una criatura mágica, cabe mencionar que es bioluminiscente y cuando se siente amenazado, emite luz. 1. La criatura más enigmática de nuestra lista vive hasta los 6.360 metros de profundidad. Esta tétrica marioneta extraterrestre es un misterio. Pareciera tener patas de artrópodo, pero más bien es un calamar. En su forma adulta, que mide hasta 8 metros de largo, solo ha sido grabada unas cuantas veces, por lo que no se sabe casi nada de ella. ¿No es sorprendente lo que el océano puede engendrar? Todavía en 1841 se creía que en las profundidades del mar no había vida. Edward Forbes realizó una expedición en la que tomó muestras a diferentes profundidades y observó que la diversidad se iba reduciendo con la profundidad. Y calculó que la vida se extinguía después de los 550 metros de profundidad. Pero hoy sabemos que hay formas de vida pluricelulares hasta los 9.000 metros de profundidad. Y se estima que solo hemos descubierto una tercera parte de las especies que viven en nuestros océanos. Así que a explorar se ha dicho y a mantener nuestra curiosa mente. Un lugar increíble para seguir explorando y conociendo sobre el océano es Papirolas. Su edición 2023 está dedicada al mundo marino. Habrá talleres, música, espectáculos y muchas actividades divertidas para niños, adolescentes y jóvenes. Ve con tu familia, tus amigos u organiza una visita con tu escuela. No te lo pierdas de este 4 al 8 de octubre en Guadalajara, México. Además, nosotros estaremos ahí también. Conoce todo el programa, talleres y exposiciones en papirolas.udg.mx.